Book 2 ¿Quieres que pique las cebollas? ¿Quieres que pele las patatas? ¿Quieres que lave la lechuga? ¿Dónde están los vasos? ¿Dónde está la vajilla? ¿Dónde están los cubiertos? ¿Dónde están los cubiertos? ¿Tienes un abridor de latas? ¿Tienes un abrebotellas? ¿Tienes un sacacorchos? ¿Estás cocinando la sopa en esta olla? ¿Estás friendo el pescado en esta sartén? ¿Estás friendo el pescado en esta sartén? ¿Estás asando los vegetales en esta parrilla? ¿Estás asando los vegetales en esta parrilla? Yo estoy poniendo la mesa. Yo estoy poniendo la mesa. Aquí están los cuchillos, los tenedores y las cucharas. Aquí están los cuchillos, los tenedores y las cucharas. Aquí están los vasos, los platos y las servilletas. Aquí están los vasos, los platos y las servilletas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!